Con el nuevo año llega Logroño Actual. Desde hoy hasta el 6 de enero, música, cine, teatro, exposiciones y sobre todo mucha cultura. Actual cumple 30 ediciones y los organizadores apuestan por que el festival vuelva el año que viene a sus orígenes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En esta edición, el festival más madrugador del año ha dado comienzo con una exposición de fotografías sobre la dualidad. Su autor es el fotógrafo riojano Tomás Martínez, que lleva más de 20 años viviendo en Viena. Con este trabajo, en blanco y negro, nos invita a dejar salir lo que llevamos dentro. En cada foto hay incontables horas de conversación, las que el fotógrafo Tomás Martínez ha mantenido con los modelos, que no son profesionales, forman parte de su entorno y cada uno le ha contado su concepto de dualidad. Ella es mi primera jefa, la que me dio trabajo hace 25 años en Austria y me estaba contando cómo veía ella la relación de pareja y lo importante que era, en la pareja, dejarse caer. De día, Jinja es un trabajador social y de noche, un DJ que se transforma en drag queen. En esta otra foto, dos hombres se besan. No son homosexuales, son hermanos. Y uno de ellos es el propio autor, Tomás Martínez, que quiere que nos hagamos preguntas para ir más allá de las etiquetas de la dualidad, que nos sitúan en compartimentos estancos. Hay muchas personalidades dentro de nosotros que no tenemos por qué meterlas en un cajón, que es que tienen que salir. En cada escena, un punto de luz y lo demás sombra. Su profesor de fotografía, el austríaco Robert Pichler, ha colaborado con la iluminación. Lo que quiere este fotógrafo, que también es ingeniero informático y practica la agricultura ecológica, es quitar tabúes y que salga de cada uno, como dice él, lo que tenga que salir. Duality es la exposición que ha abierto Actual 2020 y lo ha hecho con Jinja Red, uno de los modelos que ha servido al fotógrafo Tomás Martínez para reflexionar sobre la dualidad. Ha venido a Logroño desde Austria para romper tabúes sociales con su música electrónica. Por el día, Jinja es un trabajador social y por las noches actúa como DJ transformado en drag queen.